La Sirenita de Hans Christian Andersen En alta mar, el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura, y clara como el cristal más puro. Pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, para que desde las honduras llegasen a la superficie. Pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca y unidada. En él crecen también árboles y plantas maravillosas, de tallo y hojas tan flexibles, que al menos movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces, grandes y chicos, se deslizan por entre las ramas, exactamente como hacen las sabas en el aire. En el punto de mayor profundidad, se alza el palacio del rey del mar. Las playas son de coral, y las largas ventanas multiagudas del ámbar más transparente. Y el tejado está hecho de conchas, que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierra perlas brillantísimas, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey del mar era viudo. Su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su nobleza. Por eso llevaba doce ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar seis. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba a sus nieticitas, las princesas del mar. Estas eran seis, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules como un lago más profundo. Como todas sus hermanas, no tenía pez. Su cuerpo terminaba en cola de pez. Las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas salas del palacio, en cuyas paredes crecían flores. Cuando se abrían los grandes ventanales del ámbar, los peces entraban nadando, como hacen en nuestras tierras las golondrinas cuando les abrimos las ventanas. Y los peces se acercaban a las princesas, comiendo de sus manos y dejándose acariciar. Frente al palacio, había un gran jardín, con árboles de color rojo de fuego y acero oscuro. Sus frutos brillaban como oro, y las flores parecían llamas, pero en constante movimiento de los pecios y las hojas. El suelo lo formaba arena finísima, acero como la llama del azufre. De arriba descendía un maravilloso resplande de acero. Más que estar en el fondo del mar, se tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera, con el cielo por encima y por debajo. Cuando no soplaba viento, se veía el sol, parecía una flor purpura, colocal y se irradiaba a luz. Princesita tenía su propia trocita en el jardín, donde cavaba y plantaba lo que le venía en gana. Una había dado a su porción forma de ballena, otra había preferido que tuviese la de una sirena. En cambio, la menor hizo la suya circular como el sol, y todas sus flores eran rojas como él. Era una chaquilla muy especial, callada y cabidosa, y mientras sus hermanas hacían gran fiesta con los objetos más raros procedentes de los barcos náufragos, ella solo jugaba con una estatua de mármol, además de las rojas flores semejantes al sol. La estatua representaba un niño hermosísimo, esculpido en un mármol muy blanco y nítido. Las solas lo habían arrojado al fondo del océano. La princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón, color de rosa. El árbol creció espléndidamente y sus remas colgaban sobre el niño de mármol, proyectando en el arenoso fondo azul su sombra violeta, que se movía a la compás de aquellos. Parecía como si las ramas y las raíces jugasen unas con otras y se deshacen. Más encantaba la princesa era oír hablar del mundo de los hombres, de allá arriba. La abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales. Se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor, por las del fondo del mar no olían a nada. Y la sorprendía también que los bosques fuesen verdes y que los peces que se movían entre los árboles cantasen tan melodiosamente. Se refería a los pajarillos, que la abuela llamaba peces para que los niños pudieran entenderla, pues no habían visto nunca aves. Los 15 años, dijo la abuela, se os dará permiso para salir de las aguas, sentaros en la luz de la luna en los arrecifes y ver los barcos que pasan. Entonces veréis también bosques y ciudades. Siguiente, la mayor de las hermanas cumplió los 15 años. Todas se llevaban un año de diferencia, por lo que la menor debía guardar todavía 5, hasta poder salir del fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo. Pero la mayor prometió a las demás que al primer día les contaría lo que hubiera, y lo que hubiera parecido más hermoso. Pues por más cosas que su abuela les contase, siempre quedaban muchas que ellas estaban curiosas por saber. Una, sin embargo, se mostraba tan impaciente como la menor, precisamente porque debía esperar aún tanto tiempo y porque era tan callada y retrocedida. Se pasaba muchas noches asomada a la ventana, dirigiendo la mirada a lo alto, contemplando, a través de las aguas a cielo oscuro, cómo los peces correteaban agitando las aletas y la cola. Alcanzaba también a ver la luna y las estrellas, que a través del agua parecían muy pálidas, aunque mucho mayores de como las vemos nosotros. Cuando una nube negra la tapaba, la princesa sabía que era una ballena que nadaba por encima de ella, o un barco con muchos hombres a bordo. Los cuales jamás hubieran pensado en que allá abajo había una joven encantadora sirena que extendía las blancas manos hacia la quilla del navío. Llegó, pues, el día en que la mayor de las princesas cumplió 15 años y se remontó hacia la superficie del mar. A su regreso traía mil cosas que contar, pero lo más hermoso de todo, dijo, había sido el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna, en un banco de arena con el mar en calma, contemplando la cercana costa con una gran ciudad, donde las luces centelleaban como millares de estrellas. Y oyendo la música, el ruido y los rumores de los carruajes y las personas, también le había gustado ver los campanarios y torres y escuchar el tanguido de las campanas. Ah, con cuánta habilidad se escuchaba a su hermano menor. Cuando ya no chació, salió a la ventana a mirar a través de las aguas a solos. No pensaba en otra cosa sino ir a la gran ciudad, con sus ruidos y su bullizo, y le parecía oír el son de las campanas que llegaba hasta el fondo del mar. Al año siguiente, la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas direcciones. Emergía en el momento preciso en que el sol se ponía, y aquel espectáculo le pareció el más sublimo de todos. De un extremo al otro, el sol era como de oro, dijo. ¿Y las nubes? Oh, y las nubes. ¿Quién sería capaz de describir su belleza? Habían pasado encima de ella rojas y moradas, pero con mayor rapidez volaba aún, semejante a un largo velo blanco, una bandada de cisnes salvajes. Volaban en dirección al sol. Pero el astro se ocultó, y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes. Al cabo de otro año, tocó el turno a la hermana tercera, la más audaz de todas. Por eso, remontó en río que desembocaba en el mar. Vio deliciosas colinas verdes cubiertas de pámpanos, y palacios y cortijos que destacaban entre magníficos bosques. Oyó el canto de los pájaros, y el calor del sol era tan intenso que la serena tuvo que sumergirse varias veces para refrescarse el rostro ardiente. En una pequeña bahía se encontró con una multitud de chiquillos que corrían desnudos y chapoteaban en el agua. Quiso jugar con ellos, pero los pequeños subieron asustados, y entonces se le acercó un animalito negro, un perro. Jamás había visto un animal parecido, y como la graba terriblemente, la princesa tuvo miedo y corrió a refugiarse en alta mar. No confiaría a aquellos soberbios bosques, las bellas colinas y el tropel de chiquillos que podían nadar a pesar de no tener pola de pez. La cuarta de las hermanas no fue tan atroida, no se movió de alta mar y dijo que este era el lugar más hermoso. Desde él, se divisaba un espacio de muchas millas, y el cielo semejaba a una campana de cristal. Había visto barcos que a gran distancia parecían gaviotas. Los graciosos serfines habían estado haciendo piruetas, y enormes ballenas la habían cortejado proyectando agua por las narices como centenares de surtidores. Al otro año, tocó el turno a la quinta hermana. Su cumpleaños caía justamente en invierno, por eso vio lo que los demás no habían visto la primera vez. El mar aparecía intensamente verde, y en derredor flotaban grandes icebergs, parecidos a perras, dijo. Y sin embargo, mucho mayores que los campanares que construían los hombres, adoptaban las formas más caprichosas y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en la cúspida del más voluminosa, y todos los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde ella estaba, con su larga cabellera hundeando el impulso del viento. Pero, hacia el atardecer, el cielo se había cubierto de nubes y habían estallado relámpagos y truenos, mientras el mar, ahora negro, levantaba los enormes bloques de hielo que brillaban en la roja luz de los rayos. En todos los barcos, arribaban las velas, y las tripulaciones eran presas de angustia y de terror. Pero ella había seguido sentada tranquilamente en su iceberg, contemplando los rayos azules que zigzagueaban sobre el mar reduciente. La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua, todas las demás quedaron encantadas oyendo las novedades y bellezas que había visto. Pero una vez tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana, aquel mundo nuevo pasó a ser indiferente para ellas. Sentían la nostalgia del suyo, y al cabo de un mes afirmaron que sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos, y que se sentían muy bien en casa. Algo en que otro atardecer, las cinco hermanas se cogían de la mano y subían juntos a la superficie. Tenían bellísimas voces, mucho más bellas que cualquier humano, y cuando se fraguaba alguna tempestad, se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio, y con arte exquisito cantaban a los marineros las bellezas del fondo del mar, animándolos a no temerlo. Pero los hombres no comprendían sus palabras, y creían que eran los ruidos de la tormenta, y nunca les era dado contemplar las magnificencias del fondo, pues si el barco se iba a pique, los tripulantes se ahogaban, y al palacio del rey del mar solo llegaban cadáveres. Cuando, al anochecer, las hermanas cogidas del brazo subían a la superficie del océano, la menor se quedaba abajo sola, mirándoles con ganas de llorar. Pero una serena no tiene lágrimas, y por eso es mayor su sufrimiento. ¡Ay! Si tuviera quince años, decía, sé que me gustará el mundo de allá arriba, y que amaré a los hombres que lo habitan. Y como todo llega en este mundo, al fin cumplió los quince años. Bien, ya eres mayor, le dijo la abuela, la anciana reina viuda, ven que te ataviaré como a tus hermanas, y le puso en el cabello una corona de liris blancos, pero cada pétalo era la mitad de una perla. El anciano mandó a adherir ocho grandes nostros a la cola de la princesa, como distintivo de su alto rango. ¡Duelve! exclamaba la doncella, hay que sufrir para ser hermosa, contestó la anciana. La doncella de muy buena gana, se habría sacudido todos aquellos abornos y la pesada diadema, para quedarse vacía con las rojas flores de su jardín, pero no se atrevió a introducir novedades. ¡Adiós! dijo, elevándose ligera y diáfana a través del agua como una burbuja. El sol acababa de ocultarse cuando la sirena asomó la cabeza a la superficie, pero las nubes relucían aún como rosas y oro. En el rosado cielo brillaba la estrella vespertina, tan clara y bella. El aire era suave y fresco, y en el mar reinaba absoluta calma. Había a poca distancia un gran barco de tres palos. Una sola vela estaba izada, pues no se movía ni la más leve brisa, y en cubierta se veían los marineros por entre las jarcias y sobre las pérticas. Había música y canto, y al oscurecer encendieron centenares de farolillos de colores. Parecía como si hondías en el aire las banderas de todos los países. La joven sirena se acercó nadando a las ventanas de los camarotes, y cada vez que una ola la levantaba, podía echar una mirada a través de los cristales límpidos como espejos, y veía a muchos hombres magníficamente ataviados. El más hermoso, en pero, era el joven príncipe de grandes ojos negros. Seguramente no tendría más allá de 16 años. Aquel día era su cumpleaños, y por eso se celebraba la fiesta. Los marineros mandaban en cubierta, y cuando salió el príncipe, se dispararon más de 100 cohetes que brillaban en el aire, iluminándolo como la luz de día. Por lo cual, la sirena, asustada, se apresuró a sumergirse unos momentos. Cuando volvió a asomar a flor de agua, le pareció como si todas las estrellas del cielo cayiesen sobre ella. Nunca había visto fuegos artificiales. Grandes soles sumaban en derredor, magníficos peces de fuego surpaban el aire azul, reflejándose todo sobre el mar en calma. En el barco era tal la claridad que podía distinguirse cada cuerda y no digamos los hombres. ¡Ay, qué guapo era el joven príncipe! Estrechaba las manos a los marineros, sonriente, mientras la música sonaba en la noche. Pasaba el tiempo, y la pequeña sirena no podía apartar los ojos del labio ni de la peste del príncipe. Apagaron los faroles de colores, los cohetes dejaron de elevarse, y se salieron también los cañonazos. Con las profundidades del mar, aumentaban los ruidos. Ella seguía meciéndose en la superficie, para echar una mirada al medio interior de los camarotes, acababa viviendo las olas. Luego, el barco aceleró su marcha, y se alentó a las velas, una tras otra, y a medida que el gobleaje se intensificaba, el cielo se iba cubriendo de nubes. En la lejanía zigzagueaban ya los rayos. Se estaba preparando una tormenta horrible, y los marinos hubieron de arribar nuevamente las velas. El buque se balanceaba en el mar enfurecido. Las olas se alzaban como enormes montañas negras, que amenazaban a estrellarse contra los mástiles. Pero el barco seguía flotando como un cisne, hundiéndose en los abismos, y levantándose hacia el cielo alternativamente, juguete de las aguas enfurecidas. A la joven sirena, le parecía aquello un delicioso paseo, pero los marineros pensaban muy de otro modo. El barco crujía y crepitaba. Las gruesas planchas se torcían a los embates del mar. El palo mayor se apartó como si fuera una caña, y el barco empezó a tamalearse de un costado al otro. Mientras el agua penetraba en él por varios puntos. Solo entonces comprendió en la sirena el colírio que corrían aquellos hombres. Ella misma tenía que ir muy atenta para esquivar los maduros y restos flotantes. Unas veces la oscuridad era tan completa que la sirena no podía distinguir nada en absoluto. Otras veces los relámpagos daban una luz vivísima, permitiéndole reconocer a los hombres del barco. Buscaba especialmente al príncipe y al partirse el navío, lo vio hundirse en las profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría, pues ahora iba a tenerlo en sus dominios. Pero luego recordó que los hombres no podían vivir en el agua y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. No, no era posible que muriese. Por eso echó a ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la superficie, sin parar ni antes en que podían apostarla. Contiéndose en el agua y elevándose nuevamente, llegó al fin al lugar donde se encontraba el príncipe, el cual se hallaba casi al cabo de sus fuerzas. Los brazos y piernas empezaban a entumecérsele. Los bellos ojos se cerraban y habría sucumbido sin la llegada de la sirena, la cual sostuvo su cabeza fuera del agua y se abandonó al impulso de las olas. Al amanecer, la tempestad se había calmado, pero del barco no se veía el menor resto. El sol se elevó rojo y brillante del seno del mar y pareció como si las mejillas del príncipe recobrasen la vida, aunque sus ojos permanecían cerrados. La sirena estampó un beso en su hermosa y despejada frente y la partió el cabello empapado. Entonces lo encontró parecido a la estatua de mármol de su farincito. Volvió a besarlo, deseosa de que viviese. La tierra firme apareció ante ella, altas montañas azules en cuyas cimas resplendecían la blanca nieve, como cisnes allí posados. En la orilla se extendían soberbios bosques verdes y en primer término había un edificio que no sabía lo que era, pero que podía ser una iglesia o un convento. En su jardín crecían naranjos y limoneros y ante la puerta se alzaban grandes palmeras. El mar formaba una pequeña bahía resguardada de los vientos, pero muy profunda, que se alargaba hasta unas rocas cubiertas de fina y blanca arena. A ella se dirigió con el bello príncipe y depositándolo en la playa, tuvo buen cuidado de que la cabeza quedase dañada por la luz del sol. Las campanas se estaban doblando en el gran edificio blanco y un grupo de muchachas salieron al jardín. Entonces, la sirena se alejó nadando hasta detrás de unas altas rocas que sobresalían del agua y cubriéndose la cabeza y el pecho de espuma del mar para que nadie pudiese ver su rostro, se puso a espiar quién se acercaría al pobre príncipe. Al poco rato, llegó junto a él una de las jóvenes, que pareció asustarse grandemente, pero solo por un momento. Fue en busca de sus compañeras y la sirena vio cómo el príncipe volvía a la vida y cómo sonreía a las muchachas que lo rodeaban. Solo a ella no le sonreía, pues ignoraba que lo había salvado. Sintióse muy afligida y cuando lo vio entrar en el vasto edificio, se sumergió tristemente en el agua y regresó al palacio de su padre. Siempre había sido de temperamento taciturno y caliloso, pero desde aquel día lo fue más aún. Sus hermanas le preguntaron qué había visto en su primer salida, mas ella no les contó nada. Muchas veces, a la hora del ocaso o del alba, se remontó al lugar donde había dejado al príncipe. Vio cómo maduraban los frutos del jardín y cómo eran recogidos. Vio derretirse la nieve de las altas montañas, pero nunca al príncipe. Por eso cada vez volvía al palacio triste y afligida. Su único consuelo era sentarse en el jardín, enlazando con sus brazos la hermosa estatua de mármol, aquella estatua que se parecía al guapo don Zed. Pero dejó de cuidar sus flores, que empezaron a crecer salvajes, invadiendo los senderos y entrelazando sus largos tallos y hojas en las ramas de los árboles, hasta tapar la luz por completo. Por fin, incapaz de seguir guardando el secreto, lo comunicó a una de sus hermanas y muy pronto lo supieron las demás. Pero aparte de ellas y unas pocas sirenas de su intimidad, nadie más se enteró de lo ocurrido. Una de las amigas pudo decirle quién era el príncipe, pues había presenciado también la fiesta del barco y sabía cuál era su patra y dónde se hallaba su palacio. Ven hermanita, dijeron las demás princesas y pasando cada una el brazo en torno a los hombros de la otra, subieron en larga hilera a la superficie del mar, en el punto donde sabían que se levantaba el palacio del príncipe. Estaba construido de una piedra brillante, de color amarillo claro con grandes escaleras de mármol, una de las cuales bajaba hasta el mismo mar. Magníficas cúpulas doradas se elevaban por encima del tejado y entre las columnas que rodeaban el edificio había estatuas de mármol que parecían tenebrido. A través de los múltiples cristales de las altas ventanas podían contemplarse los hermosísimos salones adornados con preciosos tapices y cortinas de seda y con grandes cuadros en las paredes, una delicia para los ojos. En el salón mayor, situado en el centro, murmuraba un grato sortidor, cuyos chorros subían a gran altura hacia la cúpula de cristales, a través de la cual la luz del sol llegaba al agua y a las hermosas plantas que crecían en la enorme vida. Desde que supo donde recibía el príncipe, se dirigía allí muchas tardes y muchas noches, acercándose a tierra mucho más de lo que hubiera usado cualquiera de sus hermanas. Incluso se atribuía a remontar el canal que corría por debajo de la soberbia terraza levantada sobre el agua. Se sentaba allí y se quedaba contemplando a su amado, el cual creía encontrarse solo bajo la luz de la luna. Varias noches lo vio navegando en su preciosa barca, con música y con banderas hondientes. Ella escuchaba desde los verdes funcales y si el viento acercaba a coger el largo velo plateado haciéndolo visible, él pensaba que era un cisne con las alas desplegadas. Muchas noches que los pescadores se hacían a la mar con antorchas incendidas, les oían comiar los méritos en el joven príncipe y entonces se sentía contenta de haberle salvado la vida cuando flotaba medio muerto a merced de las olas y recordaba cómo su cabeza había reposado en su seno y con cuánto amor lo había avisado ella, pero él lo ignoraba, ni en sueños la conocía. Cada día iba sintiendo más afecto por los hombres, cada vez sentía mayores deseos de subir hasta ellos, hasta su mundo, que le parecía mucho más vasto que el propio. Podían volar en sus barcos por la superficie marina, escalar montañas más altas que las nubes, poseían tierras cubiertas de bosques y campos que se extendían mucho más allá de donde alcanzaba la vista. Había muchas cosas que hubiera querido saber, pero sus hermanas no podían contestar a todas sus preguntas. Por eso, acudió la abuela, la cual conocía muy bien aquel mundo superior que ella llamaba con razón los países sobre el mar. Suponiendo que los hombres no se ahoguen, preguntó la pequeña sirena, ¿viven eternamente? ¿No mueren como los otros, los seres submarinos? Sí, dijo la abuela, ellos mueren también y su vida es más breve todavía que la nuestra. Nosotros podemos alcanzar la edad de 300 años, pero cuando dejamos de existir, nos convertimos en simple espuma que flota sobre el agua y ni siquiera nos queda una tumba entre nuestros seres queridos. No poseemos un alma inmortal, jamás renaceremos, somos como la verde caña, una vez la han cortado, jamás reverdece. Los humanos, en cambio, tienen un alma que vive eternamente, aún después del cuerpo se ha transformado en tierra, un alma que se eleva a través del aire diáfano hacia las rotulantes estrellas. Del mismo modo que nosotros emergemos del agua y vemos las tierras de los hombres, así también naciendo en ellos esos últimos lugares desconocidos que nosotros no veremos nunca. ¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal? Preguntó, afligida la pequeña sirena, gustosa cambiaría yo mis centenares de años de vida por ser solo un día una persona humana y poder participar luego del mundo celestial. No pienses en eso, dijo la abuela, nosotras somos mucho más dichosas y mejores que los humanos de allá arriba. Así pues, moriré y vagaré por el mar convertida en espuma sin oír la música de las olas ni ver las hermosas flores y el rojo luego del sol. ¿No podría ser nada para adquirir un alma inmortal? No, dijo la abuela. Hay un medio, sí, pero es casi imposible. Sería necesario que un hombre te quisiera con un amor más intenso del que tiene a su padre y su madre, que se aferrase a ti con todas sus potencias y todo su amor e hiciese que un sacerdote enlazase vuestras manos, prometiéndote hermoso. Me refiero a tu cola de pez. En la tierra lo encuentran feo, no sabrían comprenderlo. Para ser hermosos, ellos necesitan dos apoyos macizos que llaman piernas. La pequeña sirena consideró con un suspiro su cola de pez. No nos pongamos tristes, la animó la vieja. Saltemos y brinquemos durante los 300 años que tenemos de vida. Es un tiempo muy largo, tanto mejor se descansa luego. Esta noche celebraremos un baile de gala. La fiesta fue de una magnificencia como nunca se ve en la tierra. Las paredes y el techo del gran salón eran de grueso cristal pero transparente. Centenares enormes conchas color de rosa y verde se alineaban a uno y otro lado con un fuego de llama azul que iluminaba toda la sala y proyectaba su luz al exterior a través de las paredes y alumbraba el mar permitiendo ver los inumerosos peces grandes y chicos que nadaban contra los muros de cristal. Algunos con brillantes escamas purpúreas, otros con reflejos dorados y plateados. Por el centro de la sala fluía una ancha corriente y en ella bailaban los moradores submarinos al son de su propio delicioso canto. Los humanos de nuestra tierra no tienen tan bellas voces. La joven sirena era la que cantaba mejor. Los asistentes aplaudían y por un momento sentía un gozo auténtico en su corazón al percatarse de que poseía la voz más hermosa de cuantas existen en la tierra y en el mar. Pero muy pronto volvió a acordarse del mundo de lo alto. No podía olvidar al apuesto príncipe y su pena por no tener como él un alma inmortal. Por eso salió disimuladamente del palacio paterno y mientras en él todo era encantos y regocijo se estuvo sentada en su propio jardincito presa de la melancolía. En esto soñó los zones de un cuerno que llegaban a través del agua y pensó de seguro de seguro que en esos momentos está surcando las olas a aquel ser a quien quiero más que a mi padre y a mi madre aquel que es dueño de todos mis pensamientos y en cuya mano quisiera yo depositar la dicha de toda mi vida. Lo intentaré todo para conquistarlo y adquirir un alma inmortal. Mientras mis hermanas bailan en el palacio ir a la mansión de la bruja Marina a quien siempre temí pero tal vez ella me aconseje y me ayude. Y la sirenita se encaminó hacia el rugiente torbellino tras el cual vivía la bruja. Nunca había seguido aquel camino en el que no crecían flores ni algas. Un sol arenoso pelado y gris se extendía hasta la fatídica corriente donde el agua se revolvía con un instrumento semejante al de las redes de molino arrastrando al fondo todo lo que suponía a su alcance. Para llegar a la mansión de la hechicera nuestra sirena debía atravesar aquellos siniestros remolinos y en un largo trecho no había más camino que un sinadal caliente y rugiente que la bruja llamaba su turbera. Detrás estaba su casa en medio de un extraño bosque. Todos los árboles y arbustos eran pélipos mitad animales y mitad plantas. Parecían serpientes de cien cabezas salidas de la tierra. Las ramas eran largos brazos viscosos con todos parecidos a flexibles gusanos y todos se movían desde la raíz hasta la punta. Rodeaban y apasionaban todo lo que se ponía a su alcance sin volver ya a soltarlo. La sirenita se detuvo aterrorizada. Su corazón lo pía de miedo y estuvo a punto de volverse. El pensar en el príncipe y en el alma humana le infundió nuevo valor. Atóse firmemente alrededor de la cabeza y el largo cabello flotando para que los pólipos no pudiesen agarrarlo. Dobló las manos sobre el pecho y se lanzó hacia adelante como solo saben hacerlo los peces, deslizándose por entre los orribles pólipos que extendían hacia él sus flexibles brazos y manos. De cómo cada uno mantenía aferrado con cien minutos apéndices semejantes a fuertes aves de hierro lo que habían logrado sujetar. Calabres humanos muertos en el mar y hendidos en su fondo salían a modo de blancos esqueletos de aquellos demoníacos brazos. Apresaban también remos, cajas y huesos de animales terrestres pero lo más horrible era el cadáver de una sirena que habían capturado y estrangulado. Llegó luego a un vasto pantano donde se revolcaban enormes serpientes acuáticas que exhibían sus repugnantes llentras de color blanco amarillero. En el centro del lugar se alzaba una casa construida con huesos blanqueados de náufragos humanos. En ella moraba la bruja del mar que a las acción se entretenía dejando que un sapo comiese de su boca de igual manera como los hombres dan azúcar a un indecanario. A las cordas y horribles serpientes acuáticas las llamaba a sus polluelos y las dejaba revolcarse sobre su pecho enorme y cenagoso. Ya sé lo que quieres dijo la bruja cometes una estupidez pero estoy dispuesta a satisfacer tus deseos pues te harás desgraciada mi pequeña princesa. Quieres librarte de la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos para que el príncipe se enamore de ti y con su amor puedas obtener un alma inmortal. Y la bruja soltó una carcajada tan ruidosa y repelente que los sapos y las culebras cayeron al suelo en el que se pusieron a revolcarse. Llegas justo a tiempo prosiguió la bruja pues de haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol deberías haber aguardado un año antes de que yo pudiera ayudarte. Te prepararé un rebaje con el cual te dirigirás a la tierra antes de que amanezca. Una vez allí te sentarás en la orilla y lo tomarás y enseguida te desaparecerá la cola encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman piernas. Pero te va a doler como si te rejasen con una cortante espada. Cuando usted vean dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu modo de andar oscilante ninguna bailarina será capaz de balancearse como tú pero cada paso que des te parecerá que pisas un afilado cuchillo y que te estás desingrando. Si estás dispuesta a pasar por todo esto te ayudará. Sí, exclamó la joven sirena con voz palpitante pensando en el príncipe y en el alma inmortal. Pero ten en cuenta dijo la bruja que una vez hayas adquirido figura humana jamás podrás recuperarla de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas y al palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe de tal manera que por ti se olvide de su padre y de su madre se aferra a ti con alma y cuerpo y haga que el sacerdote una a vuestras manos convirtiéndose en marido y mujer no adquirirás un alma inmortal. La primera mañana después de su boda con otra se partirá tu corazón y te convertirás en espuma flotante en el agua. Acepto contestó la sirena pálida como la muerte pero tienes que pagarme recibió la bruja y el precio que te pido no es poco posees la más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar y con ella piensas hechizarle. Pues bien vas a darme tu voz con el precio sobrebaje quiero lo mejor que posees yo tengo que poner mi propia sangre para que el filtro sea cortante como espada de doble filo. Pero si me quitas la voz ¿qué me queda? Preguntó la sirena tu bella figura respondió la bruja tu paso simbriante y tus expresivos ojos con todo esto puedes turbar el corazón de un hombre bien ¿has perdido ya el valor? Saca la lengua y la cortaré en pago del milagro de sobrebaje sea pues dijo la sirena y la bruja dispuso su caldero para preparar el filtro la limpieza es buena cosa dijo fregando el caldero con las serpientes después de hacer un nudo con ellas luego arañándose el pecho hasta que asomó su negra sangre echó unas gotas de ella en el recipiente el vapor dibujaba las figuras más extraordinarias capaces de infundir miedo al corazón más aldaz la bruja no cesaba de echar nuevos ingredientes al caldero y cuando ya la mezcla estuvo en su punto de cocción produjo un sonido semejante al de un cocodrillo que llora quedó al fin visto el brebaje el cual tenía el aspecto de agua clarísima ahí no tienes dijo la bruja y entregándoselo a la sirena le cortó la lengua con lo que esta quedó muda incapaz de hablar y de cantar si los polipos te apresan cuando atravieses de nuevo mi bosque dijo la hechicera arrójales una gota de este elixir y verás como sus brazos y dedos caen desechos en mil pedazos pero no fue necesario acudir a aquel recurso pues los polipos se apartaron aterrorizados al ver el brillante brebaje que la sirena llevaba en la mano y que relucía como si fuese una estrella así cruzó rápidamente el bosque el pantano y el rugiente torbellino veía el palacio de su padre en la gran sala de baile habían apagado las antorchas seguramente todo el mundo estaría durmiendo sin embargo no se atrevió a llegar hasta él pues era muda y quería marcharse de allí para siempre pareció de que el corazón le iba a reventar de pena entró quedamente en el jardín cortó una flor de cada uno de los areates de sus hermanas y enviando al palacio mil besos con la punta de los dedos se remontó a través de las aguas azules el sol no había salido aún cuando llegó al palacio del príncipe y se aventuró por la magnífica escalera del mármol la luna brillaba con una claridad maravillosa la sirena ingirió la ardiente y sintió como si una espada de doble filo la atravesara todo el cuerpo cayó desmayada y quedó tendida en el suelo como muerta al salir el sol volvió en sí el dolor era intensísimo pero antes sí tenía al hermoso y joven príncipe con los negros ojos clavados en ella la sirena bajó los suyos y vio que su cola de pez había desaparecido sustituida por dos preciosas y blanquísimas piernas las más lindas que pueda tener una muchacha pero estaba completamente desnuda por lo que se envolvió en su larga y abundante cabellera le preguntó el príncipe quién era y cómo había llegado hasta allí y ella le miró dulce y tristemente con sus ojos azules pues no podía hablar entonces la tomó él de la mano y lo condujo al interior del palacio como ya le había advertido la bruja a cada paso que era como si no hubiera sobre algunos mozones y afilados cuchillos pero lo soportó sin una queja de la mano del príncipe subía ligera como una burbuja de agua y tanto él como todos los presentes se maravillaban de su andar gracioso y sembriante le dieron vestidos preciosos de seda y muselina era la más hermosa del palacio pero era moda no podía hablar ni cantar bellas esclavas vestidas de seda y oro se adelantaron de cantar ante el hijo del rey y sus augustos padres una de ellas cantó mejor que todas las demás y fue recompensada con el aplauso y una sonrisa del príncipe entristióse entonces la sirena pues sabía que ella habría cantado más melodiosamente aún oh pensó si yo supiera que por estar a su lado sacrificimos voz para toda la eternidad a continuación las esclavas bailaron primorosas danzas al son de una música incomparable y entonces la sirena alzando los hermosos y blanquísimos brazos e incorporándose sobre las juntas de los pies se puso a bailar con un arte y una belleza jamás vistos cada movimiento destacaba más su hermosura y sus ojos hablaban al corazón más elocuentemente que el canto de las esclavas todos quedaron maravillados especialmente el príncipe que la llamó su pequeña expósita y ella siguió bailando a pesar de que cada vez que su pie tocaba el suelo creía pisar un agudísimo cuchillo dijo el príncipe que quería tenerla siempre a su lado y la autorizó a dormir delante de la puerta de su habitación sobre almohadones de terciopelo mandó que le hicieran un traje de amazona para que pudiese acompañarlo al caballo y así cabalgaron por los fragantes bosques cuyas verdes ramas acariciaban sus hombros mientras los pajarillos cantaban entre las tiernas hojas subió con el príncipe a las montañas más altas y aunque sus delicados pies sangraban y los demás lo veían ella seguía a su señor sonriendo hasta que pudieron contemplar las nubes a sus pies semejantes a una bandada de aves camino de tierras extrañas en palacio cuando por la noche todo el mundo dormía ella salía de la escalera de mármol a bañarse los pies en el agua de mar para aliviar su dolor entonces pensaba en los hoyos a los que había dejado en las profundidades del océano una noche se presentaron sus hermanas cogidas del brazo cantando tristemente mesías por las olas ella les hizo señas y reconociéndola las sireñas se le acercaron y le contaron la pena que les había causado su desaparición desde entonces la visitaron todas las noches y una vez vio a lo lejos incluso a su anciana abuela que llevaba muchos años en su vida a la superficie y al rey del mar con la corona en la cabeza ambos le tenieron los brazos pero sin atreverse a acercarse a tierra como las hermanas cada día aumentaba el afecto que por ella sentía el príncipe que la quería como se puede creer a una niña buena y cariñosa pero nunca le había pasado por la mente la idea de ser la reina y sin embargo necesitaba llegar a ser su esposa pues de otro modo no recibiría un alma inmortal y la misma mañana de la boda del príncipe se convertiría en espuma del mar ¿no me amas por encima de todos los demás? parecían decir los ojos de la pequeña sirena cuando él acogía en sus brazos y le besaba la hermosa frente sí te quiero más que todos respondía él porque eres la que tiene mejor corazón la más adicta a mí y porque te pareces a una muchacha a quien vi una vez pero que jamás volveré a ver navegaba yo en un barco que naufragó y las olas me arrojaron a la orilla cerca de un santuario en el que varias doncellas cuidaban del culto la más joven me encontró y me salvó la vida yo la vi solamente dos veces era la única a quien yo podría amar en este mundo pero tú te le pareces tú casi destirras su imagen de mi alma ella está consagrada al templo y por eso mi buena suerte te ha enviado a ti jamás nos separaremos ay no saben que le salve la vida pensó la sirena lo llevé sobre el mar hasta el bosque donde se levantaba el templo y simulada por la espuma estuve espiando si llegaban seres humanos ve a la linda muchacha a quien no quiere más que a mí y exhaló un profundo suspiro pues llorar no podía la doncella pertenece al templo al hecho y nunca saldrá del mundo no volverán a encontrarse pues mientras que yo estoy a su lado lo veo todos los días y lo cuidaré y lo querré le sacrificaré mi vida sin embargo el príncipe debía casarse y según rumores le estaba destinada por esposa la hermosa hija del rey del país vecino a este fin armaron un barco magnífico se decía que el príncipe iba a partir para visitar las tierras de aquel país pero en realidad era para conocer a la princesa su hija y por eso debía acompañarle un numeroso séquito la sirenita meñaba sonriendo la cabeza conocía mejor que nadie los pensamientos de su señor debo partir le había dicho él debo ver a la bella princesa mis padres lo exigen pero no me obligarán a tomarla por novia no puedo amarla pues no se parece a la hermosa doncella del templo que es como tú si un día te hubiera elegir yo novia esta serías tú mi muda expósita de locuente mirada la besó los rojos labios y jugando con su larga cabellera apoyó la cabeza sobre su corazón que soñaba en la felicidad humana y en el alma mortal no te da miedo no te da miedo el mar mi pequeñina muda le dijo cuando ya se llevan a bordo del navío que debía conducirlos al vecino reino y le habló de la tempestad y de la calma de los extraños peces que pueblan los fondos marinos pero que venden ellos y los buzos y ella sonreía escuchándolo pues estaba mucho mejor enterada que otro cualquiera de lo que hay en el fondo del mar una noche de clara luna cuando todos dormían excepto el timonel que permanecía en su puesto sentóse ella en la borda y clavó la mirada en el fondo de las aguas límpidas le pareció que distinguía el palacio de su padre arriba estaba su anciana abuela con la corona de plata en la cabeza mirando a su vez la quilla del barco a través de la rápida corriente las hermanas subieron a la superficie y se quedaron también mirándola tristemente agitando las blancas manos ella les hacía señas sonriente y quería explicarles que estaba bien que era feliz pero se acercó el grumete y las sirenas se sumergieron por lo que él creyó que aquella cosa blanca que había visto no era sino espuma del mar a la mañana siguiente el barco entró en el puerto de la capital del país vecino repicaban todas las campanas y desde las altas torres llegaba el son de las trompetas mientras las tropas aparecían formadas con banderas sondiantes y refulgentes bayonetas los festejos se sucedieron sin interrupción con bailes y reuniones pero la princesa no había llegado aún según se decía la habían educado en un lejano templo donde había aprendido todas las virtudes propias de su condición al fin llegó a la ciudad la sirenita estaba impaciente por ver su hermosura y hubo de confesarse que nunca había visto un ser tan perfecto tenía la piel terza y purísima y detrás de las largas y oscuras pestañas sonreían unos ojos azul oscuro de dulce expresión eres tú dijo el príncipe lo que me salvó cuando yo yacía como un cadáver en la costa y estrechó en sus brazos a su ruborosa prometida ah que feliz soy añadió dirigiéndose a la sirena se ha cumplido el mayor de mis deseos tú te alagrarás de mi dicha pues me quieres más que todos la sirena le besó la mano y sintió como si se le estallara el corazón el día de la boda significaría su muerte y su transformación en espuma fueron echadas al vuelo las campanas de la iglesia los heraldos recorrieron las calles pregonando la fausa nueva en todos los altares ardía aceite perfumado en lámparas de plata los sacerdotes agitaban los incensarios y los novios dándose la mano recibieron la bendición del obispo la sirenita vestida de seda y oro sostenía la cola de la descosada pero sus oídos no percibían la música solemne ni sus ojos seguían el santo rito pensaba solamente en su próxima muerte y en todo lo que había perdido en este mundo aquella misma tarde los novios se trasladaron a bordo entre el tonar de los cañones y el ondear de las banderas en el centro del buque habían errigido una soberbia tienda de oro y púrpura provista de bellísimos almohadones en ella dormiría la feliz pareja durante la noche fresca y tranquila el viento hinchó las velas y la nave se deslizó rauda y suave por el mar inmenso al oscurecer encendieron lámparas y los marineros bailaron alegres danzas en cubierta la serenita recordó su primera salida del mar en la que había presenciado aquella misma magnificencia y alegría y entrando en la danza voló como abuela la golondrina perseguida y todos los circunstantes expresaron su admiración y nunca había bailado tan exquisitamente parecía como si hacer a los cuchillos le traspasaran los delicados pies pero ella no lo sentía más acervo era el dolor que le hundía el corazón sabía que era la última noche que debía aquel por quien había abandonado familia y padre sacrificado su hermosa voz y sufrió días tras días tormentos sin fin sin que él tuviera la más liga sospecha de su sacrificio era la última noche que respiraba el mismo aire que él y que veía el mar profundo y el cielo cuajado de estrellas respiraba una noche eterna sin pensamientos ni sueños pues no tenía alma ni me tendría jamás todo fue regocijo y contento a bordo hasta mucho después de medianoche y ella rió y bailó con el corazón lleno de pensamientos de muerte el príncipe besó a su hermosa novia y ella acarició el negro cabello de su marido y cogidos del brazo se retiraron los dos a descansar en la preciosa tienda se hizo la calma y el silencio en el barco solo el timonet seguía en su puesto la sirenita apoyados los blancos brazos en la borda mantenía la mirada fija en oriente en espera de la aurora sabía que el primer rayo del sol la mataría entonces vio a sus hermanas que emergían de las aguas pálidas como ella sus largas y hermosas cabelleras no flotaban ya el viento se las habían cortado las hemos dado a la bruja a cambio de que nos deje acudir a tu auxilio para que no mueras esta noche nos dio un cuchillo ahí lo tienes mira que afilado es antes de que salga el sol debes clavarlo en el corazón del príncipe y cuando su sangre caliente salpique tus pies volverá a crecer la cola de pez y serás de nuevo una sirena podrás saltar al mar y vivir tus 300 años antes de convertirte en salada en muerta espuma apresúrate él o tú debéis morir antes de que salga el sol nuestra anciana abuela está tan triste que se le ha caído la blanca cabellera del mismo modo que nosotras hemos perdido la nuestra bajo las tijeras de la bruja mata al príncipe y vuelve con nosotras date prisa ¿no ves aquella franja roja en el cielo? dentro de breves minutos aparecerá el sol y morirás y con un hondo suspiro se hundieron en las olas la sirenita descorrió el tapiz púrpura que cerraba la tienda y vio a la bella esposada dormida con la cabeza reclinada sobre el pecho del príncipe se inclinó besó la hermosa frente de su amado miró el cielo donde lucía cada vez más intensamente la aurora miró luego el afilado cochillo y volvió a fijar los ojos en su príncipe que en sueños pronunciaba el nombre de su esposa solo ella ocupaba su pensamiento la sirena levantó el cochillo con mano temblorosa y lo arrojó a las olas con un gesto violento en el punto donde fue a caer pareció como si gotas de sangre brotaran del agua nuevamente miró a su amado con desmayados ojos y arrojándose al mar sintió como su cuerpo se disolvía en espuma asomó el sol en el horizonte sus rayos se proyectaron suaves y tibios sobre aquella espumafía y la sirenita se sintió libre de la muerte veía el sol reluciente y por encima de ella flotaban centenares de transparentes seres bellísimos a su otra vez podía divisar las blancas velas del barco y las rojas nubes que surcaban el firmamento el lenguaje de aquellos seres era melodioso y tan espiritual que ningún oído humano podía oírlo y ningún humano ojo ver a quienes lo hablaban sin moverse se sostenían en el aire gracias a su ligereza la pequeña sirena vio que como ellos tenía un cuerpo que se elevaba gradualmente del seno de los puma ¿a dónde voy? preguntó y su voz resonó como la de aquellas criaturas tan melodiosa que ninguna música terrena habría podido reproducirla a reunirte con las hijas del aire respondieron las otras la sirena no tiene un alma inmortal ni puede adquirirla si no es por mediación del amor de un hombre su eterno destino depende de un poder ajeno tampoco tienen alma inmortal las hijas del aire pero pueden ganarse una con sus buenas obras nosotros volamos hacia las tierras cálidas donde el aire mochornoso el petífero mata a los seres humanos nosotros les procuramos el score esparcimos el aroma de las flores y enviamos alivio y curación cuando hemos laborado por espacio de 300 años esforzándonos por hacer todo el bien posible nos has concebido un alma inmortal y entramos a participar de la felicidad eterna que ha sido concebida a los humanos tú pobre silla sirena te has esforzado con todo tu corazón como nosotras has sufrido y sufrido con paciencia y te has elevado al mundo de los espíritus del aire ahora puedes procurarte un alma inmortal a fuerza de buenas obras durante 300 años la sirenita levantó hacia el sol sus brazos transfigurados y por primera vez sintió que las lágrimas asamaban a sus ojos a bordo del buque reinaba nuevamente el bullicio de la vida la sirena vio al príncipe y a su bella esposa que la buscaban escudriñando con melancólica mirada la burbujeante espuma como si supieran que se había arrojado las olas invisible besó la nube en la frente y enviando una sonrisa al príncipe elevóse con los demás espíritus del aire a las regiones éteras entre las rosadas nubes que cercaban el cielo dentro de 300 años nos remontaremos de este modo al reino de Dios podemos llegar a Elates susurró una de sus compañeras entramos volando invisibles en las moradas de los humanos donde hay niños y por cada día que encontramos a uno bueno que sea la alegría de sus padres y merecedor de su cariño Dios abrevia nuestro periodo de prueba el niño ignora cuando entramos en su cuarto y si nos causa gozo y nos hace sonreír nos es descontar un año de los 300 procedamos con un chiquillo malo y tragueso tenemos que verter lágrimas de tristeza y por cada lágrima se nos aumenta en un día el tiempo de prueba un chiquillo un chiquillo un chiquillo Gracias por ver el video